Yo vengo de una familia políglota En cierto modo Como dice Ed Pity, yo sé hablar dos idiomas Español y Español con tacos Bueno, ya os habréis dado cuenta que es todo mentira, ¿no? No podemos seguir Esta es una canción muy navideña Espero que logremos hacer olvidar por un momento al menos La catástrofe de la cual venimos Esto dice más o menos La verdad, ¿dónde estará? Yo la quisiera encontrar En las pecas de tu cara Cuando me voy a acostar La verdad, ¿dónde estará? Yo la quisiera encontrar En la cola de una rata O en el gris de la ciudad La he buscado en los libros En Ebro y en la universidad No está en las catedrales Y en los juegos de azar La verdad, ¿dónde estará? Yo la quisiera encontrar En los pies de tu salda En los pies de tu salda O a la orillita del mar Y en los pies de tu salda Y en los pies de tu salda Y en los pies de tu salda No la reconocería La verdad estaba dentro de una botella Dani del mono Dani del mono En el país de las cigarras Ahí va, hacen falta más hormigas Ahí va, que recojan las cepadas Ahí va, y que ciegues las hormigas Ahí va cuando el verano se lleva Ahí va, la calor y la comida Ahí va, en el país de las cigarras Ahí va, ya no importan las hormigas La verdad, estaba dentro de una botella Dani del mono Dani del mono La verdad, estaba dentro de una botella Dani del mono Yani del Mono, la verdad estaba dentro de una botella de Ani del Mono. Yani del Mono, la verdad del presidente, la verdad del presidiario, la verdad del indigente, la verdad del comisario, la verdad del novenciente, la verdad del boticario, la verdad del impaciente y del revolucionario. Yani del Mono, la verdad estaba dentro de una botella de Ani del Mono, veo la botella menguar, mientras la certeza crece, aquí en la barra del bar, hasta que nos amanece. Yani del Mono, la verdad estaba dentro de una botella de Ani del Mono. Yani del Mono.